La Municipalidad de Miraflores ofrece un variado programa de actividades culturales por fiestas patrias. Desde el sábado 23 hasta el martes 26 se exhibirán en el Parque Central, frente a Palacio Municipal, tres banderas históricas enarboladas por valientes peruanos que defendieron la patria en la guerra con Chile durante la Batalla de Miraflores, el 15 de enero de 1881, en Reducto número 1 y Reducto número 2. Los pabellones correspondientes a los batallones 2, 4 y 8 restaurados por la actual gestión municipal y resguardados por integrantes del Regimiento Usares de Junín podrán ser apreciados entre el mediodía y 5 de la tarde. Asimismo, el sábado 23 entre 11 de la mañana y 4 de la tarde, niños elaborarán el escudo del Bicentenario y a las 6 y 45 de la tarde, el Grupo Teatral Yuyachcani protagonizará una novedosa intervención artística en Palacio Municipal. El domingo 24, vecinos y visitantes participarán en la actividad denominada Uniendo la Patria. En el Parque 7 de Junio, entrelazarán cintas blanquirrojas como símbolo de integración entre los peruanos. Y el martes 26 se cierra el programa con la serenata por Fiestas Patrias en el Pasaje de los Pintores. El espectáculo artístico se iniciará a las 4 y media de la tarde y se prolongará hasta las 10 de la noche. Contará con la participación de José Luis Costa, Diana Sandoval y Mambo Glacial, que pondrá el toque tropical a la jornada. El programa por Fiestas Patrias contempla además otras actividades. Para mayor información, consulte la página web de la Municipalidad de Miraflores. Vive las Fiestas Patrias en Miraflores.